¡Suscríbete! ¡No, mi madre! ¡Lomina! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Eso es su calle! ¡No me deja! ¡Carra espadera! ¡No me deja, homie! ¡Case! ¡Hola! ¡Hola, yo! ¡Mi Franklin! ¡Ahí te voy a regalar uno visto! ¡Porque es que no soy mala! ¡Yo quiero cambiar! ¡Se lo juro! ¡Yo quiero cambiar! ¡Es que ustedes no me ayudan! ¡Lo que es Carlos Cerny! ¡No me ayudan a cambiar! ¡En serio! ¡Yo quiero cambiar! ¡De verdad! ¡Soldaron! ¡No! ¡No! ¡Sí puedo! ¡Pero es que ustedes no me ayudan! ¡Colaboren! ¡Colaboren! ¡En serio! ¡Dejen de... ¡De hacerme sentirme humilde! ¡Loti! ¡Muy gracias! ¡Eso! ¡Empezamos nuevo día María! ¡Esos ustedes no me ayudan! ¡Yo lo intento! ¡Lo que es Carlos! ¡Es Carlos el que... Saca mi peor versión! ¡Oh! ¡Thank you Georgia! ¡No! ¡Esa no soy yo! ¡Esa es una pequeña parte! ¡No! ¡Esa no soy yo! ¡Colaboren! 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 ¡Upa Cerny! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Y casi digo algo malo! ¡Gracias! Si ves Cerny tú... Tú sacas mi versión normal I'm fine thank you on you Pero ese hombre llamado Carlos Ese hombre saca mi versión mala O sea... Ser humilde en serio No soy yo de serio Que vienes a sentir tus labios Suave Que vienes a sentir tus labios Besándome otra vez Su delicadeza ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mmm! 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 Suavemente Besame Chicos, me va a doler decirle esto Pero A las mujeres que entren Y no me saluden O yo las salude y no me respondan el saludo Y ustedes la vean ahí en el live Es porque están reportando Así que por favor expulsen No, no, no Es como estoy en una posición difícil Digamos que Entró María Teresa Pues entró María Teresa Hola María Teresa, ¿cómo estás? No me saludó y se quedó ahí en el live Porque está reportando O yo doy la orden Digo 2M Ok, mejor voy a dar la orden Digo 2M Cuando yo diga 2 es expulsar 1 es silenciar y 2 es expulsar Y cuando es M es mujer Yo ya sabía a quién me refiero 2M Ustedes salgan a María Teresa Así está No me gusta expulsar mujeres Pero cuando toque, toque No, esa que entonces Esa no la saquen No te entiendo Calidad Ah no, no hago eso Calidad Calidad Porque no hago Prevator Videocall I'm sorry No, I can't Suave 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 No, no No, no No, no No, no No, no Ayúdenme Tengo gallos Gallitos Ahem Baby, no I don't do Prevator Videocall Calidad Video Yolette No Only video Ok It's a key For you And the parade Ok, ok, calidad, dice que... ¡Ay, no chamo! Estoy cansada No, esos dos mil no son de adornos Esta vez sí es de verdad Pero me da miedo